Hola, ¿cómo le va? Estoy aquí para explicarle un poco más sobre el modelo Accent Hatchback. Un vehículo con un diseño llamativo y deportivo. Una excelente opción para recorridos por la ciudad. Además, cuenta con amplios beneficios para su comodidad y seguridad a la hora de conducir. ¡Acérquese! Conozca las maravillas que ofrece este modelo. Iniciemos con el lado del conductor. Su diseño refleja la escultura fluida y única de Hyundai. Cuenta con aros de lujo y de radio 16 pulgadas. Y dependiendo del modelo a escoger, existe con frenos ABS y con freno de disco en las cuatro ruedas. Además, tiene protección lateral contra impactos, una estructura tipo T reforzada y el desbloqueo de seguros de puertas en caso de una colisión. Tiene vidrios y espejos eléctricos, bloqueo de ventanas, apertura interna de tapa de combustible, roderas y luz direccional en ambos retrovisores. En la parte frontal se encuentra el motor, el cual cuenta con una cilindrada de 1,400 y con una potencia de 108 caballos de fuerza. Además, dependiendo del modelo, podrá seleccionar entre la transmisión manual de seis velocidades o la automática CVT, caja automática infinita que ayuda a mejorar el rendimiento de combustible. Posee también halógenos neblineros que mejoran la visibilidad en condiciones climáticas poco favorables. Cuenta además con bumpers de seguridad, carrocería de deformación programada y, lo más importante, el blue pack para el ahorro de combustible. Del lado del pasajero, cuenta con suspensión delantera tipo McPherson y suspensión trasera tipo CTBA, doble barra torsión con eje rígido. Esto le brindará una conducción placentera y gran estabilidad a altas velocidades. Posee cierre central, inmovilizador y llave retráctil. En la parte trasera se puede apreciar el spoiler trasero, la apertura interna del baúl, la tercera luz de freno, el desempañador trasero contemporizador y las escobillas traseras con regulador de velocidad. En su interior podemos apreciar el doble airbag para mayor seguridad, el aire acondicionado, la dirección electroasistida, la luz de mapa, tapicería de tela, portante ojos y el volante ajustable. Todo esto para que usted se sienta cómodo y seguro en este chuzo. También en su interior cuenta con control de radio en el volante y con Bluetooth, esto le ayudará a tener un viaje más placentero. Cuenta también con un equipo de sonido de fábrica, con CD, MP3, auxiliar y entrada de USB, cuatro parlantes y dos tweeters, la consola central y el hermoso acabado metalizado brillante. Interesante, ¿verdad? A que no se imaginaba todos los beneficios que le ofrece este chuzo. Y eso que es solo el inicio, ya que cada uno de los modelos tiene diferentes equipamientos. Converse con mis compañeros para conocer con detalle más ventajas de este vehículo con el fin de que elija el que más se ajuste a sus necesidades. ¡Hasta la próxima! La próxima. ¡Gracias!